Bueno, pues seguimos aquí con lo nuestro Vamos con estos tres bambinos A ver que nos ayuden para el futuro Está en el lugar para una fosa común Estúpidos antiguos Vamos a buscar el buen camino Y arriba Algo extraño, ¿no? Ya por aquí veo cosas Un poco de chatarrilla Piedad de armas para ir mejorándolas Y aquí, ¿qué más hay? Vamos, Horty Ahí lo tenemos Vale, listo Con el jabalí noto como el movimiento un poquito más pesado Allí veo algo verde A ver si recuerdo como se quitaba la linterna Bueno, me acordaré la tecla de quitar la linterna, loco If you don't get those stalkers back They'll shrink your brain Bueno Vale, ya está No me acordaba, no me acordaba, tío, que tecla era Madre mía, lo que hacen los puentes Bueno, a ver Listo Una vez que lo tenemos, tenemos un cofre ahí Un medibot Un cazador Un piro Vale, el piro va a tener granadas De lo que viene a ser Molotov Entonces, a ver Quiero echar un vistazo Por si hubiese alguien más por la zona Porque al fondo veo Colorines Vale, podría subirme aquí Aunque tendría arriba media cobertura Vale, parece que solo son tres Entonces, siendo solo tres No está mal la cosa Vale, vamos a ponernos aquí Detrás de la furgoneta Por cierto, que aquí hay A chatarra Ok Vale, vamos a ello Vamos a ver qué tal sale esto A ver, tú te cubres aquí Claro, tú le puedes hacer la cobertura Aquí Vaya, hombre El medibot Me ha pillado, me ha pillado No pasa nada A ver, se mira Vale, efectivamente Avisan al campamento de arriba Otro por ahí suelto Ya tienen ocho de vida, eh Ya no son cuatro Ya tienen ocho Efectivamente Me tira Molotov Parece un zumpiro Ha hecho efecto Molotov O no ha hecho efecto Molotov Uf, qué raro ha sido eso, ¿no? No hay línea ¿Cómo que no hay línea de visión? ¿Me estás diciendo en serio, tío? A ver Activamos Ahora sí Ahora sí tenemos línea de visión Vale, podemos meterle un criticazo al colega Yo creo que vas a darle, ¿no, Dax? Dale Pato Venga, dale Rompre cráneos Buenísima Vale, tú Tenemos la habilidad enredadera Que nos va a consumir uno Y como no tengo visión No puedo darle eso, ¿qué? A ver si me vengo Tal que aquí Es que no puedo engancharle desde aquí ¿Me lo estás diciendo en serio? Ahora, vale Se había bugueado o algo Vale, desenredamos Les podemos tirar Un molotov A ver si a ellos les hace más efecto que a nosotros Solo quemaría a estos dos Y la otra A ver, un molotov Y eso daña a todos, ¿no? Pues les tiramos a todos Vale, buenísima Y tú te pones tal que aquí O incluso ni eso Te quedas aquí en plan Podemos lanzarle un molotov Y que se vayan quemando Pero no me merece casi la pena Te puedes poner aquí Porque si te pongo a disparar No tienes a nadie, ¿no? Y si te muevo aquí adelante Y te pongo a disparar Ahí ya Le revientas Dar un criticazo de los tuyos Bueno, venga, vale Me conformo Vale, vienen los del fondo Vendrá el otro también Eso es Vale, estos ya son dos tiros, ¿eh? Ya ha dado, ha fallado ¿Qué ha pasado ahí? Otro molotov Vale, antes Antes de que lance el molotov La tengo que recargar Pero si no recargo Y le meto con esta Has fallado ¿En serio, tío? Eso no puedes hacérmelo, hombre A ver, si te vienes aquí Y le pegas allí Es que lo suyo sería Que contigo Seamos capaces Aquí arriba No te puedes subir Vale Me voy a arriesgar Te vas a poner aquí Le vas a disparar Vale, perfecto Nos lo quitamos del medio Por los dos allí Y tú tienes dos opciones Te puedes venir aquí Te quitas del rango de disparo Del de la esquina Y cuando venga el del hacha Le enchufas Me voy a quedar al medio Y me voy a enchufarle Has fallado Y viene de frente, tío Eso estaba claro Que me iba a enchufar Esto le enchufo Como si no hubiese un mañana Vale Mientras le revive Podemos ir liquidando A estos Madre mía No das una, eh, pato Y a ti Donde te pongo Ponte aquí Y remátale Venga, buenísimo Que nos tanque el gordito Vale, va a revivir ya este Se levanta Pero está quemado Vale, el cazador se va Nos tira un bolo Ahora sí que nos ha dado Vale, vamos a ver Tú en primer lugar Recarga A ver, le puedo bajar la vida a este 25 Vale, bájale la vida Eso es Que esté a un tiro Vosotros hay que moverse Te puedes mover aquí Y tengo que Recargar Vale, y tú sin más Te mueves Y le enchufas A ver Donde nos movemos Bueno, vamos a movernos Aquí de momento Vale, sería moverse aquí Nos quitamos del fuego Y le enchufas ¡Menudo crítico! ¡Qué grande eres! Vale, a la vez Nos quedan estos tres Tiene rango desde ahí Mira que le he puesto Para que no le vea Vale, nos estamos quemando Con lo cual nos va bajando la vida Cuestión Que ahora me puedo venir A ver tú Con esta Te puedes venir aquí Le pegas un tiro Al medibot Y con esto Deberías de echarle Para atrás Y cancelar El revivir Vale, perfecto Tú recargas Y no sé Qué más vas a hacer De momento Tú Recarga también Vetele bajando Vale Falles, hombre Vale, ponte aquí Y le vamos a dar Al colega también Vale Fallan, fallan Eso está bien Otro bolotón Tengo que agarrar El piro como sea Y a tú Recarga las dos armas Vale A ver Tú Selma Tienes que Venga Revientalo No sé si vais a aguantar Con el molo ahí Pero bueno Da igual Venga Revientalo Me blanquea Muy bien blanqueado Aguantar, aguantar Vale Tú ahora tienes que cambiarte Aquí Te vas a poner En guardia Vale Ahora si Si tú Selma Te lo cargas Lo tienes que recargar Bueno, recargar No pasa nada Ven cárgatelo No te lo cargas Que grande eres Selma Que grande eres Podemos hacer La habilidad De Correr y disparar Y puedes correr Hasta aquí Y le disparas Venga Ya está Fuera robot Vale Esa buena Ahora Si nos tira el molo Ya no nos da A todos a la vez Hemos ganado ahí Un poquito de margen Vale No he contado Con Payne ese Me tira el molo Al cerdito Que le va a quitar Uno de vida ¿No? Vale Ahora vamos con calma Vale Le podemos dar un crítico Muy buena Y a ti Vale Recarga Si le tiramos Un molo aquí Al colega Le hago uno De daño No lo hago mucho La verdad A ver como lo hago Porque si te pongo aquí No sé si llegarás a darle Pero lo intentamos No hay ¿no? No hay Pero te vas a poner en guardia Que si tú no tienes El tampoco ¿Y qué más tienes? Un molo Venga Pues molo por molo Vaya Perfecto Vale Y él no se ha movido No la jugamos Vente aquí Revientale Has fallado Tío Por mire ¿En serio has fallado Troco? Hola Que claro Que ha fallado Es que al final A ver Vente aquí Le revientas Vale Ahora el pato Por ejemplo Desde aquí Acaba con él Y así El molo Uff Bueno Intentemos que no nos dé A los dos Vente por detrás Rematale Y vamos a ver Lo que hace este Con el molo Madre mía La que me has fallado La que me has fallado Se tiró un molo a los pies Vale Correcto Entonces ahora Nos venimos aquí Y le rematamos No falles Pato Madre mía No falla No falla La virgen No tengo más Molos ¿No? Venga 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 ¿En serio tío? ¿Cómo sois tan malos? Vale Coge otro molo Y no voy a llegar Desde aquí Fuera de alcance Anda Recarga Y Dax A ver O sea Madre mía Recarga Vamos ahí Y el cercito Muere ¿No? Acaba con él Dios ¿Pero me lo dices En serio tío? Me lo dice en serio Lo peor es que Me lo dice en serio Dios Me lo acaba con él Vale Uff Chaval Ha sido Justito la cosa ¿Eh? Ha sido Muy justita La cosa Madre mía A ver En el cofre Que nos hemos llevado Dime que nos hemos llevado Algo de gente Menudo escopetón Cambia estados Este Este rudimentario Cañón de riel De largo alcance Está formado Por paneles Paralelos De baterías E imanes Este lineamiento Permiten Que el cambio De estado Dispare Madre mía Dispare balas metálicas Con mucha potencia Y una gran distancia Cronista Amadeus Pero bueno Pero bueno Pero bueno Nivel 1 Alcance de 20 Munición de 1 Como lo que viene a ser El La ballesta Que tenemos ahora Crítico 10 Daño 6 Y daño 5 De normal Madre mía Esto es Un señor arma Pato Mira lo que Te ha tocado Así si Así si Vamos a ver Mutaciones Que tenemos 4 puntos disponibles Impide un enemigo Orgánico Se mueva Durante 2 turnos Vale Osea que A los A los A los No robots Lo que les hace Es crujirles Para que no se muevan En 2 turnos Pues no me disgusta Mantener Quita un robot 2 turnos Vale Eso por un lado Y ahora por aquí Tenemos 2 puntos disponibles Y se amplía Tu Alcance De lanzamiento En 3 De manera Permanente Venga Está bien Para que llegue más lejos Con la granada Me parece guay Ok Tu 4 Nada Osea Tu jabalí Nada Vale Pues creo que No he matado A nadie más Por aquí Así Espera Aquí tenemos A uno Aquí tenemos Al otro Vale Perfecto Pues nada Continuemos Vale A por aquí Había Dos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Reagrupado Reagrupado Bueno pues no está mal No está mala cosa Va bene Va bene Querida Tina No hay forma de salir Estoy atrapado En mi coche Dejo Dejo De haber Dejo de haber Tráfico hace días Y el túnel se vino abajo No sé si algún día Le das esto Pero por si acaso Tengo que confesarte Una cosa Algo de lo que estoy Muy arrepentido Un remordimiento Que me llevará a la tumba Que me llevará a la tumba Hoy no se lee Es lo que hay Recuerda la época En la que tu tortuga Snappy No acababa Venga En fin Venga Alas Si lo siento Te quiero Venga Hombre Tu tortuga Snappy Se cargó A la tortuga Snappy No pasa nada Nada Por aquí Nada Vale Sigamos Adelante Vale Vamos hasta la zona De arriba Las otras dos Ya son nivel 20 Y nivel 35 O sea que agüita con eso A ver si carga Vale Lo tenemos Vale Camino a la izquierda Camino a la derecha Está complicada la cosa Pues aquí Nada mal Vale Esto es muy raro Nota Esto es la nota De un merodeador Anton Estábamos mi grupo Y en una expedición Por el norte Cuando encontramos Un artefacto extraño Que según creemos Servía para mantener Frías las cosas Pero estaba tirado En el viejo palacio Situado al oeste De la casa de los huesos Donde todo De todos modos Siempre hace frío Los antiguos Eran tipo raros ¿La nevera? No sé Que pillalo tío Vamos Móvete Vamos a ver Que por aquí Hay mierda Hay una caja Un pajarito No habrá nada De mano Vamos a por la caja A ver Que tenemos Y en el cofre Número dos De hoy Menudo sombrero Kiss me kick Valmente probabilidad De crítico Bueno Pero ni tan mal ¿No? Vamos a ver A quien le podemos Poner esto A ver El pato no tiene nada Y el colega Tampoco Pero si a ti Te pongo un A ver si con esto Hacemos un poquito Más de crítico Si enchufas Porque madre mía Me llevas una colega No falla más Falla más Una escopeta De feria Aquí el colega Del pato Me falta el típico Botón de correr ¿Sabes? Bueno Parece que esta esquina Está toda Mirada Vamos a mirar El fondo de allí Vale Están comentando que son Cadáveres Bueno En fin A ver que nos encontramos Porque la zona de arriba Es de nivel 20 Y agüita Somos nivel 9 todavía Así que más vale Que lo que busquemos Este aquí Es el día del juicio Es el día del juicio Pecadores Obedecerme Y podéis salvar Vuestras almas ¿Así? ¡Aaah! Haciendo mi cabeza ¿Eso escuchaste? He escuchado las mismas voces Cuando yo y Hammond Seguimos embustados Vale Vale Son las voces que escuchaban Dice Me duele la cabeza Son las voces que escuchamos Hammond y yo Cuando nos tendrían La emboscada O sea que a ver Que nos encontramos Piezas de armas Vale Necesitamos una llave Mensaje al 555-6789-390 Eric Coge a los niños Y subí al siguiente ferry Sin mí Volveré en el refugio Muy pronto Mis llamadas no entran Así que rezo Para que recibas Este mensaje Los soldados nos han dicho Que tenemos la infección De los ojos rojos Que esperamos en el muelle Hasta que el médico Vaya Nos haya visto Cuida de Lucas Y Freya Diles que les quiero Muchísimo a todos Tina X Es Tina décima ¿Sabéis? Veamos a ese hombre ¿Ves? La cabeza como un musher ¿Crees que está llevando A los ghouls? Espera un minuto Es el hombre Que me atacó A Hammond Tenemos a Peña Creo que Hammond Reconizó a él Pero Es la última cosa Que me recuerda Solitario Que viene que viene Obedeceme Obedeceme Pues el poder De los antiguos Sentid mis palabras Resonando en vuestro interior Tomando el control Se pone tenso el colega Vale Al incursor este Le vamos a dar Para el pelo Aquí a media cobertura Para todos Vuestros pensamientos Son impuros A ver vuestra mente A mí Para que os lleve A la salvación Bueno ¡Pum! Vamos a dar Incursor este Lo que se merece ¿Con el cañón? ¿Le vas a pegar con el cañón En toda la boca? Venga Vale Han escuchado el disparo O sea Que esto hace más ruido ¿No? Lo siguiente Ok Vamos Vale Vale Claro Es que Está muy bien Pero hace mucho ruido Perfecto Y aquí te activamos Y te ponemos en guardia Un piro Vale O sea Que no ha sido buena idea Darse Vale Sin problema No pasa nada Vamos a ver Recargamos Y criticazo Bueno Con esto atinas Eh crack Menos mal Dax Por lo menos sabemos Que con esto atinas Vale Vamos a ver Primero con el cerdito Si me pongo aquí Estoy sin cobertura Este solo lanza Molotovs Pero le Claro Le puedo dar Un Una buena Claro que si le voy a correr Puedo hacer lo mismo Hasta aquí Me he quedado cubierto Y le endiño muy de cerca O sea ¿En serio fallas Con esas mierdas Tío? Menudo crítico Si el cerdito Lo hubiese fallado Vale A ver Decide ¿A quién tiras el molotov? Al cerdito ¿No? Hermano O sea Tiene nivel 26 El hermano Bodín Trabajo sectario Nivel 16 No sea porque no me dupliquen Los niveles A ver A ver Si tú recargas Viva técnica de antes Y le enchufas y le matas Porque vas a matar ¿Verdad? Tienes que dejarlo a uno Tío ¿Puedes darle un crítico? Recarga Recargamos Venga Remátale Bueno Es esa Vale Y tú cerdito Vente aquí Te vas a poner a cubierto A cualquiera que se acerque Le destrozas la vida El hermano Bodín A saber ¿Qué hace este hermano Bodín? Porque no llevar más en la mano Va a ser movida de cabeza Vale Dispara de muy lejos Y falla Mientras tanto El carnicero viene Vale Vamos por partes Tú Seguimos con la misma Recarga Venga Dale duro Uff Este va a ser duro de narices ¿Eh? Vale Tú 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 Puedes enredarlos Un turno Pero poco más Tú puedes fallar Desde ahí ¿No? Efectivamente Madre mía ¿Cómo falles tanto? Y tú Bueno Mantente en guardia Y al que se mueva Le disparas Bueno 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 La que le acabo Me ha de liar Me ha de liar Loco Vale Ha fallado Vale Tengo dos carniceros El El Menda este de nivel 26 Que de otro golpe más Se carga al cerdo Me ha dejado Loco La verdad es que me ha dejado Loco Tengo que haber recargado primero Sin idiota Eh Metete aquí dentro Crack Pones aquí Y en guardia Y tú Repetimos Recargamos Y le enchufas Ahí Mientras no vayas fallando Todo va bien Y le vuelve a dar Colegas Pero bueno Mientras que siga disparando Desde ahí No hay problema El problema son estos dos Y el gordito Vale Lo mismo Vale Tres en tren Tampoco es que hagamos mucho Pero bueno Va bien la cosa Ahora tú Recargas Por de 5 en 5 Y tú Te vas a tomar un botiquín Te van a dar 2 A ver si te vienes aquí Vamos a hacer que este se mueva Y no sé si me conviene Pero claro Si te quedas aquí Es que te va a reventar Así que nos venimos aquí Y mira Ojo No me he dejado Japón Porque recarga Be gone from here Demons Hola ¿En serio? O sea Me acabas de decir Que ha roto la cobertura Y ha hecho un rayo doble ¿En serio? What? Me acabo de quedar todo loco Espera, espera Primero Recarga Venga Quítale ahí la mitad de la gripe Y... Revívele Y muévete de aquí Vale Ahora tú Busca la siguiente cobertura Objeto no válido Muévete como vamos Como si no hubiese un mañana Y recarga Madre mía La que me va a dar El hermano Bodin ¿Puedes sentir la oscuridad? Madre mía Pero chicos Hay que cargar esto Se nos ha ido de las manos A ver dónde tengo La última carga Madre mía La que nos acaban de dar Pero es que ¿El hermano ese tío? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que tengo que hacer Es en primer lugar En vez de ponerme El pistolón este Que se escucha Desde su casa Vale Estamos aquí A ver A ver Que me centre Por dónde se bajaba Por aquí Vale Ok Ok Ya sabemos Que el hermano ese Es muy chungo Y lo que voy a hacer Es al pato Le voy a volver A cambiar a la ballesta Porque es más silenciosa Y por cierto Tengo un sombrero Que se lo vamos a poner Al patito Eso es Vale Ahora sí Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es esto Primero Si aprecias tu vida Evita el norte Vale ok Oído La tribu de Buller del norte Está planeando un gran golpe Encerca de la guarida del diablo Vale 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 Vamos Era el nivel veintitantos Con lo cual todavía No podemos hacer nada De eso Vale vamos a ver Que no me ha dado tiempo Vale Le doy Antes de nada Activamos aquí Le pegas En silencio Vale No nos escucha nadie Y con las mismas en silencio Le enchufas A bocajarro Esa es la buena Vamos a grabar aquí Esa es la buena, esa es la buena Vale, ya tenemos una parte hecha Que es la de matarle en silencio en vez de con el fusilaco ese enorme Uff Vale, vale, vale Madre mía, madre mía Como está la cosa Vale, vamos a ver Creo que esta gente no toma Cogemos satarra por aquí Bueno, el de nivel 26 El sectario ese Me pule como si no hubiese un mañana O sea, pero es exagerado Vale, vamos a intentarlo por aquí arriba Tenemos dos tíos Vale, sé que uno de ellos va a venir Vale, sé que uno de ellos va a venir ahora El incursor este va a venir ahora por la izquierda Si con el pato Y con la tía Me lo consigo cargar No va nada mal la cosa Luego al sectario de arriba Tendría que hacer un poco de ruido Pero bueno Vamos por partes En cuanto gire un poquito Vale, ahí Lo tenemos Vamos a ver Primero el pato Que es el más malo que el hambre Le enchufas Desde ahí Cerquita Vale, cuatro Y ahora ella Lo remata El silencio Y nadie escuchó nada, ¿no? Todo guay Todo guay Bueno Vamos a ver Uf Está complicada la cosa Porque, claro O a este me lo cargo De una O es que es imposible Vamos a ver Si me pongo aquí la apertura esta ¿Qué pasa? A la locura A la locura Vamos No falles Se queda uno de vida ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Se ha quedado uno de vida? Es de daño No está mal Si no vienen los demás Me doy por satisfecho A bocajarro Así no fallamos Vale, vale Perfecto Level up Menos mal El ojo 10% de probabilidad De golpe crítico Un pequeño visor Que pueda colparse Un arma Por aumentar su precisión Esto aumenta La probabilidad De crítico Del arma Que se acople Perfecto Vale Vale Vamos a grabar Por Dios Vamos a grabar Que esto se merece Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale La cosa está chunga Pero el caso es que Que lo he conseguido ¿Vale? Vale, lo hemos conseguido Chatarra por aquí Chatarra por allá Hemos limpiado La zona de arriba Luego, otra opción Sería cargarse A el colega este A ver Son ocho de vida Si tú no fallas No falles, eh Venga, va Es que ese es el problema Que falla, tío En el momento en que falle Colega Estamos perdidos ¿Tú también fallas? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno El enemigo te ha oído No, no, es que el enemigo Había por nosotros Como si no hubiese un mañana Hay que cargar, hay que cargar Vale, tiene Tiene muchísimo Muchísimas complicaciones Vale, está complicada la cosa Está complicada la cosa Venga, andamos Recogemos cosas Una por aquí La otra por allá Vale, ya he visto que por aquí Ya no hay más salida O sea que La zona de arriba Limpia Ahora aquí era la zona de abajo Que es donde están Nuestros colegas El de nivel 26 Es que nivel 26, tío O sea Yo sé que dicen Que la dificultad de este juego Está aumentada Incluso quieren Con un parche Bajarlo un poco Pero es que Un nivel 26 Conmigo teniendo nivel 11, tío Que por cierto Que te subo a ti, colega A ver, ¿qué tenemos? Un granada de mano Coctel molotov Aquí te voy a poner Otra granada de mano Otro coctel molotov Tú tienes Una de humo Cuando se enciende Y se lanza Esta granada Cubre una zona de área Con humo denso Que bloquea la línea de visión Tanto de enemigos Como de héroes El humo también apaga Cualquier fuego Con el que entra En contacto Vale, vamos a ver Tú dos de humo Tú Es que está Esta está La cosa Ay, no te he subido La habilidad Que quería subirte Mutaciones Vale El mono Para que te hagan Más tal El 5 que es Puedes Destruir cobertura Dejar Sin sentir A los enemigos Durante un turno O sea, aguantamos Aguantamos Porque me interesa más Eso que incluso Ponerle un punto de vida Vale, apagamos la linterna Porque Vamos todos Y vamos a correr Cuando quiera Vale, y la movida Es la siguiente Vamos a grabar Vale, listo Entonces Aquí la movida Es la siguiente Y es que El hermano Bodín Este Es que el rollo A ver Quedaos ahí Efectivamente Voy a ir solo Vale Uno a la derecha Otro aquí Otro aquí El rollo es ponerlos De tal manera Que el hermano Bodín Este tío No me mete un rayo A los tres Del tirón Vamos a esperar A que ese que viene Por el fondo Que no se le ve Estar ahí la penumbra Se pire O incluso Si puedo pasar yo Para el fondo No sé si No, porque por la zona De la izquierda No puedo pasar Bueno, vamos a ver Vamos a intentarlo Va Lo primero Te da a cambiar de arma Que oye Algo es algo Por cierto Tú tienes Ha bloqueado Vale Vamos a ello Uff Venga Empecemos Activamos Vale Voy a hacer lo mismo Vale Buenísima Vale Activamos No sé si Ponerle A ver Si le pongo Rollo enredadera Pues O a ellos dos Y al cazador No Es que si les enredo A ellos dos No se puede mover Con lo cual Le puedo tirar luego Un par de granadas Muy ricas Les enredamos Y puedo disparar No Perfecto Dale Y ahora tú Tienes que rematarlo Vaya hombre A ver si desde aquí Le haces un poquito más de daño Lo mismo Que malea al menos Es que ni lo que más ni nada Vale Me voy a tirar el molo igualmente Estoy en el agua Eso no influye Tío Y desde ahí llegas En serio Tío Venga Anda Que te pides Desde ahí Llegan los tres Tío Es que es increíble Macho Que llegan los tres Desde ahí Venga hombre En un momento Lo ha que ha pillado Selma A ver Habrá que rematarlo Vale Selma la va a palmar Así que Tienes que ponerse Un botiquín Si o si Y luego quiero que corras Todo lo máximo posible Bueno Ahí Ahí valdrá De momento Vale No es mucho Bueno Puedo esperar A que el carnicero Este Es que claro El tema Es que llega El crack Vale Y no le llevo a disparar ¿No? Que cariño sois Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto A ver Aquí colega Se ha cubrido Bastante bien Tú puedes recargar Te pones en guardia Y tú Selma Tienes ahí a dos Aquí los das a todos Sí Pues adelante Vale Le hacemos daño a todos Quitamos la cobertura Tú te vas a quedar Sin cobertura Pero te puedes venir Hasta aquí O sea Hasta aquí ¿No? Aquí sí Pero aquí no Vaya hombre Es que hasta aquí También te vas a quedar Sin cobertura Y si te pones aquí Te vas a poner en el fuego Con lo cual Nuestro gozo En un pozo Crack Vaya por Dios Bueno Vente aquí Nos quedaremos sin cobertura Pero por lo menos Podemos enchufar a alguien Ahora el que se acerca a ella Le zumba Pues no No llegas a zumbarle A ese sí ¡Hola! ¡Qué buena! Vale Va a pillar posición aérea Carga Volvemos a hacer lo mismo Tú te puedes poner aquí Y te lo cargas Vale Esa es buena Esta es buena Vamos bien Vamos bien Y tú colega A ver qué hacemos contigo ¿Dónde te pongo a ti Para que puedas reventar Al de arriba Macho Porque el de arriba Me va a dar guerra El crack está aquí Pues igual que antes Nos ponemos aquí Intentamos empezar a dar al otro A ver si con esta Hacemos algo más Uff Qué lastima Ha fallado Ha fallado Mamón Falla Vale Vale Ha fallado Ha fallado Vale Ahora la cosa es la siguiente Esta la va a palmar Sí o sí Pero antes de palmarla Te puedes dejar un buen recadito Al crack Incluso puedes hacer que no se mueva En un turno Vale Vale 4 de daño Bocajarro Madre mía chaval Hasta que le quitemos toda la vida A este Vale Seguramente el rayo que le dé Me dé a mí también Vamos a lanzarle una de fuego Que le vaya quemando al crack Tus recargas Puedes darle Uff Qué tentación Venga Dale Buena 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 Vale Eso estaba claro Vale Tengo Joder Le da al otro Que está tomado por Por saco Bueno Aquí hacemos lo mismo Le volvemos a dar Vale Son 3 Esto le quita 2 Atacarle Le quito otros 2 Como mucho Si le doy Bueno Vamos a probar Vaya por Dios Vaya por Dios Bueno El fuego le va a seguir quitando vida Vaya Esa no es buena Vale Ahora Lo que tengo que hacer es ir Alejándome Porque ahora está fuera de alcance ¿No? Eso es Bueno pues si yo ahora poco a poco Me voy alejando Y me pongo en cobertura Lo que tengo que hacer es que él se vaya acercando Y con el fuego que le vaya bajando la vida Y si le enchufas Uf Que lastima Si le enchufas ya es la leche Y este crack Bueno pues que aguante Y fallando Como sea Si le lanzo una granada de humo Eso me lleva los dos ¿Cuánto tengo de distancia? O sea De distancia tengo como 4 cuadrados más para atrás ¿No? Unos 4 cuadrados más para atrás O sea que si yo me vengo aquí Y le lanzo la granada Justo llego Vale Y Sin munición Pero llego a darle o no Porque él ya me va a dar a mí Así que venimos aquí Recargamos Vale Le bajo otro punto de fuego Vamos que ya le queda menos 12 de vida le queda a este Antes he dicho que era al nivel 26 Pero no En realidad la vida es 26 puntos Es que menuda locura Es que me da miedo darle a crítico Tío No hay probabilidad de impactar No, no Dale ahí No, no me puedes fallar ahora Tío Ahora no me puedes fallar pato Venga, vamos Son 3 Es que tengo que darle como 4 o 5 veces más ¿Sabes? Aguanta pato Aguanta Vale, 1 de vida Eso está bien, eso está bien Eso que aguanta Vale, vamos a ver Entonces La cosa está Un pato Que tiene solo granadas de humo ¿No? Es que pato Si Tenemos dos opciones Le das y le matamos Con nuestro gozo en un pozo Vale, recarga Pato De ti depende Tío Dax Dale con todo lo que tengas Colega O sea Pero, pero dale Tío, dale Te juegas la vida Dale Madre mía No eres malo No eres malo Bueno, pues nada Mata al pato Él muere Y nos queda un 1 contra 1 Vale El cazador sectario Viene aquí Claro que yo puedo hacer otra cosa Yo puedo venir Y revivirle desde este lado Esa es la buena Esa es la buena Para el siguiente turno El colega muere por el fuego Ojo Incluso si yo recargo No hay probabilidad de tiro Pues como no hay probabilidad de tiro Me vengo aquí Vale Vale, el colega Si Efectivamente Muere por el fuego Menos mal Menos mal Uf, chaval Dale No te cortes Que malo Y Y Y Ya tío De este poco Vale Ponte aquí Venga Y nos cubrimos Vamos que lo tenemos Lo que no sé Es que pasará ahora Con la otra Si Si revivirá Si la recuperaremos Para otra misión No lo tengo muy claro La verdad A ver Pato Vente aquí Ahí Pero tengo que recargar ¿No? Bueno Le pego con la otra Venga Dale Ahí Y Y ahora tú Porque tú a este No le das ¿No? Te pones aquí Y le enchufas Porque tú si le vas a enchufar Pero como eso está malo La gente Ahora se pira ¿No? Va a darle al pato No No se pira Vale Vamos a ver Si me pongo aquí contigo No No sois malos Venga A ver tú Recarga Venga Y cúbrete El cazador ¿Cómo se cubre el cazador? Vamos a hacer Otra cosa Vente ahí Fallas Venga No hay probabilidad de tiro ¿En serio? Pues a la recarga Y tú te pones Tal que aquí Que más o menos Tenéis el mismo ángulo De disparo ¿A que no? Tampoco Bueno pues nada Guardia Y se mueven Enchufas Vaya hombre Que mala suerte la mía Se acabó Mira crack Esto es lo que va a pasar Un uno contra uno ¿Vale? A saco Ya está Tres de vida Venga Ahora me disparas a bocajarro ¿No? A ver No le entiendes ¿No? O sea Quiero acabar con esto Ya Tengo que salvar a mi colega El pato Que es más manco Que de los Pero vamos De los mancos De toda la vida Vale ya está Ok Vale y revive la tía ¿No? Perfecto Vale pues nada Uff Ha costado eh Ha costado lo nuestro Pero lo tenemos Haciendo la linterna Ahí Granada Pim Madre mía Uff 26 de vida Que tenía el pavo ¿Sabes? Y de un rayo Nos daba a los tres Venga O sea Es que flipas ya Con esto Ojo ¿Y este? Mira que bugeito Que se ha quedado aquí de pie Mírale Se ha quedado todo de pie El colega No le pasa nada Vale Hemos quitado los de arriba Hemos quitado los de abajo Esta zona está limpia Y aquí detrás de la mesa Tenemos algo Mensaje Ok Lo le pausáis Leéis Son mensajes sin importancia De alguna Vale Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Como si no hubiese un mañana Venga Lo tengo Vale Vamos a coger la chartarrilla De aquí Si Si es un corte crack Algo más por aquí Al final de todo Chantarrita Chantarrita Vale Bueno pues ha costado Bueno pues ha costado bastante Pero hemos conseguido hacerlo Sobre todo manteniendo la distancia Con el cabezón este O sea porque Madre mía chaval El cabezón La que nos quería liar Bueno conseguí Oh por cierto A ver Y ahora ha subido Y ahora ha subido de nivel Vamos a ver Esto era antes de nada Que puede destruir cobertura Dejarse sentidos enemigos Durante un turno Reduce a una fuerza Latente y extraordinaria Para Bueno Recurre a una fuerza latente Y extraordinaria Para cargar contra el enemigo Incluso atravesando la pared Los enemigos impactados Quedan bloqueados Durante un turno Pues venga Vamos con ello Vale Lo tenemos Venga Vamos Chantarrita Ten la impresión De que los movimientos Del cercito Son como muy lentos Vale Ahí tenemos que entrar Me imagino que Aparecerá una cinemática Porque ahí dentro No creo que suceda Mucho más Así vamos Cogiendo todo esto Pues esto Antes de la cinemática Voy a echar un vistazo A todo Por lo que pueda pasar después Ladrillo de energía Lo que viene a ser Una batería Vale Vale Yo diría que está A ver Aquí a la izquierda Llave de control Llave de control Vale Eso quiere decir Que podemos volver atrás Y abrir una puerta En las que estaban cerradas Vale Vamos a ir aquí arriba A ver que nos cuenta El colega Vamos Viajar Ojo Pues entonces no Espérate No queremos viajar todavía Vale Me voy para atrás A la zona de la puerta abierta Bueno La puerta cerrada Que ya con la llave Podemos abrir Tengo la tecla Sin problemas Vale Ya sabemos que con el barco Vamos a viajar O sea del tirón Sea lo que sea Vamos a viajar Y no vamos a ir a algún lado De vete tú a saber dónde Entonces la cuestión está En que si volvemos Un poquito para atrás Y abrimos una de las puertas Que nos ponía Que estaba cerrada A ver si subimos Un poquito más de nivel Por ahí O algo mancho Sube, sube, sube La bruta del medio Por ahí lo teníamos todo A ver Vimos una puerta Que estaba cerrada Lo que no me acuerdo Dónde era Vale Piezas Que mirad Viendo los rincones Lo sigamos Entonces sería uno Más para atrás Pero bueno A ver si vamos Para la izquierda Yo creo que es lo que hicimos antes Aquí estaba la puerta Vale, vale La tengo, la tengo La puerta de evacuación Abrimos Y nos llevamos Un par de regalos Sin más Aparatos eléctricos Abrimos un cofre Absorbredor de daño De fuego Una armadura ancestral Que recuerda quemaduras Vale O sea Antifuego, ¿no? Bueno, como el pato No tiene ninguna Le pondremos una al pato Y ya veremos A ver Cómo lo hacemos Resistencia al fuego Perfecto No nos viene mal Chastarra común Y aquí nada, ¿no? Ok Vale, listo Lo tenemos Bueno, pues vamos a coger el barco Y vamos a viajar A ver lo que nos pone A ver que enredamos ahí Para allá Vale, ahora giramos por aquí Y subimos para el palco Menudos combates, loco Y me queda ahí Volver atrás Y aquello que dejé La otra vez Si lo pasé ahí En modo de estrangis Tengo que ir a volver A cargármelos Si he podido con esto Puedo con todo Viajamos Uff Nivel 20, loco Tengo que volver para atrás Vale, esta zona es de nivel 20 Con calavera Con lo cual Significa que la cosa Está bastante chunga Casa de los huesos Entonces vamos a hacer una cosa Yo lo voy a dejar aquí Por hoy Me volveré en el siguiente Episodio al arca Del arca me tiraría Al buen camino Y del buen camino Iremos hacia este de aquí Que está sin explorar Eso me ayudará A subir nivel A su vez Me cargaré A todos los que nos dejamos La anterior vez Y luego ya Pues veremos A ver con el nivel Que tengamos Como lo hacemos Bueno, hay que ir avanzando Poco a poco Como sea Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Chao Chao Chau Chau